Hay una provincia en Cajamarca donde el amor de su gente escribe su historia. Su cielo pintado de azul, sus árboles de fresco eucalipto, sus costumbres, aroma devocional y tradiciones de un pueblo rebelde que vive inmortal. Chota es una tierra turística, cultural y gastronómica, pero sobresale su gente muy trabajadora. A 152 kilómetros al norte de Cajamarca y a 219 kilómetros al este de Chiclayo, la meseta de Acunta nos abraza solidaria. Y Chota, provincia de legado andino, se abre paso, anfitriona de arte y cultura. Sus mujeres trabajadoras, ejemplo de un pueblo que teje su historia. Bienvenidos a Chota, bienvenidos a mi tierra. En Chota estás obligado a quedarte. Los chicharrones en Cuyumalca, al ingreso de Chota, en plena curva, la chicharronería Guamborrío caliente el perol y el chancho colgado en la viga de la fachada es anfitrión del banquete. La calidad del chicharrón no la decimos nosotros, sino los visitantes, los que la prueban, es esto incomparable en realidad. Y eso tal vez se deba a la forma como se cría acá al cerro, de una forma tradicional, con una alimentación muy sana, en base, por ejemplo, a hierbas o el maíz. La forma también como se hace la preparación misma, con su propia manteca. Y el estilo que tienen las chotanas también para preparar este plato, que es de bandera en realidad. Si usted llega a la provincia de Chota, es imposible que deje de probar los chicharrones de Guamborrío. Está ubicado en el cacerío de Conga Blanca, en esta provincia tan hermosa. Estamos buscando a la señora Guevara, ella es la anfitriona de este lugar, y hay gran cantidad de comensales que ya están disfrutando del verdadero sabor del chicharrón chotano. Los chanchos, uno tras otro, llegan para ponerse a derecho. A disposición de los comensales que buscan a Luzmila Guevara, la chotana de buen trato y especial sazón. A los clientes se llama con amabilidad, y se atiende bien a nuestras gentes que vienen de lejos, tanto de otro país, vienen de Lima, de la extranjería, han llegado para acá. Aunque no quiere revelar su secreto, Doña Luzmila dice que en su tierra el amor es regla general. El chicharrón lo preparamos con mucho amor, con mucho cariño, para nuestros visitantes. Visita Chota y disfruta del chicharrón. Aquí no se usan condimentos, la carne se sazona con pasión. Pongo todo mi cariño, todo mi amor, para que salga bien el chicharrón. ¿Y así como ustedes son los chotanos? Así, claro, todos los chotanos tienen que ser buenos. Este no es un lugar común. Aquí el visitante se deleita con el crujir de la carne, pero además es espectador de la expresión artística de la cocina. No se compara a Chota por sus chicharrones con otra provincia, lo máximo. El chicharrón de mi tierra se acompaña del mote y su zarza, pero también tienes otras opciones, la fritanga, plato tradicional en base a papa, los tamales de maíz, el zancocho, sopa popular, en base a carne, papa y verdura. ¿Estarán por aquí? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos buscando al mejor chicharrón de Chota, nos han dicho que aquí está en el Perole. Así es mi estimado amigo, chicharrón de Perole para atenderle. Gracias, gracias. En la ciudad, la chicharronería El Perole abre la oportunidad de degustar su plato bandera, pero además las asesinas. Bienvenidos acá a la chicharronería El Perole. ¿Qué desean servirse? Sentados a la mesa degustamos con placer del talento de chotanos emprendedores que han visto crecer su negocio por la preferencia del público visitante. Este chicharrón se sirve con mote, su zarza, su rocoto y con mucho cariño chotano. La historia de Chota se remonta a la época preincaica e incaica. Fue parte del reino Caxamarca y antiguamente ocupada por diversas culturas como la de los guambos, cusimango, recibiendo una fuerte influencia de Chavín, Guari, Pacopampa y Mochica. Tenemos acá bonitos paisajes, contamos con un clima apropiado para mejorar la salud, contamos con fuentes termales y solamente con su participación, con su colaboración, podemos estar logrando el desarrollo sostenible de la provincia y también del poblador de nuestra localidad. Qué gustosos van a estar en brindarles sus servicios, acogerlos acá en su pueblo y compartir con todos ustedes la riqueza, el patrimonio cultural y natural de nuestro pueblo. Chota, el 24 de junio, celebra su fiesta patronal en honor a San Juan Bautista. ¿Cuántos cuyes han vendido a esta fiesta, por ejemplo, que pasó de Chota? Ya al menos 300, 400. ¿Y los peroles cuántos tienen aquí en la cocina? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 peroles. ¿Y los 8 peroles al mismo tiempo? Hay una a la cancha y en otro a la papa quesada. Y los 6 peroles ya para los cuyes, todos están aquí, las tulpitas, las tulpitas, las tulpitas y afuera las papas. A 10 minutos de Chota, en medio de un clima templado, a orillas del río Chotano, el distrito de Lajas, nos da la bienvenida. Visita mi tierra, visita Chota, visita el bosque de piedras de Chucumaca, las grutas de Negropampa, las tulpas de Chetilla, el mirador de Chuyabamba, la cascada de Vizcamayo y el campamento como zona recreacional. Sus antiguos balcones y sus casas de adobe, encanto de tradición andina. Nos dijeron que los cuyes colgaban del alambre, esperando su preparación previo al festín. Villalourdes es famosa por la preparación del cuy, pero Ricardo Fernández, el anfitrión, nos tiene una sorpresa. Don Ricardo, es un gusto estar con usted, gracias por recibirnos aquí en Villalourdes, y me han dicho que usted tiene una característica especial, porque el que llega a esta zona, recibe un buen trago como bienvenida. Cuéntenos. Villalourdes es el lugar de los cuyes, todo el mundo ha pasado por ese local. Es decir, el mejor cuy que uno puede probar en Chotano. Lajas. Es aquí en Lajas. Lajas. Esa es nuestra costumbre, Lajas. Por acá han pasado congresitas, y ellos pasan y comen el cuy acá en Lajas. Lajas es reconocido. Pero antes de eso, whisky chancayano. Tiene el yonque, normalmente, que es de chancay. Lo adherimos a la cascarilla con sus cascaritas de limón, su miel de abeja que está acá. Ese es todo el trago. Y todo el que viene, antes ya ni siquiera pasa por acá y viene de frente, lo hace la botellita. Y para nosotros es un orgullo tremendo que se acuerden de estos pueblos. Es que hay también, bueno, hay algo bueno que resaltar. Este trajito cura todas las enfermedades. El amor también. Eso es primerito. Se olvida todo con eso. Bueno, Ricardo, acompáñame a brindar por esta tierra tan amable, hospitalaria como es Lajas, como es la provincia de Chota. Vamos a decir salud para que esta provincia siga creciendo. Por el amor de su gente, por ustedes, por la Ruta Cajamarca. Saludos, Ricardo. El humo de la cocina anuncia un grato momento. Doña Norma de Dez el Cuy se atreve a regalarnos la receta de este famoso plato. Les queda el lajito, el lajito molido. Ajá. Como, ¿verdad? Y ahí su salsita. Y ahí de ahí para acá para el higadito. Y ahí la chancada. Es decir, aquí también le da a la gente su higadito aparte. Sí, es aparte con cancha. El sabor de Villalurdes, con más de 45 años de tradición, enamora a propios y extraños. 45 años. Yo tengo ya 65 años. Y a la edad de 15 años, estoy dedicado para acá, vuelte a venir para acá. Sí, no menos para la fiesta de julio, hoy vendemos chicharrón, fritanga, sudado de pescado. Esa es la cosa más favorita, principalmente el cuy. Visítenos a lajas, que serán bien recibidos. El cuy no les va a faltar. Los peroles, las tulpas y el fuego, ofrecen a la comida el sabor de nuestra gastronomía. Los cuyes son alimentados con caña de maíz y criados con dedicación. De eso depende el éxito en la mesa. Acá sembramos panca, sembramos alfalfa, tenemos ahí, tiene local, para que usted se dé cuenta que todo está acá. O sea, la mejor alimentación del cuy, acá no hay ningún concentrado que viene de la zona, solamente es con alimentación de acá de la zona. El mejor sabor para tener un cuy rico y que lo disfrute el visitante, depende también de la alimentación. De la alimentación, eso es lo primero, son cuyes serranos. Muy bien, don Ricardo, continúa entonces con la alimentación. Muy cerca del campo, inspiración de vida y tranquilidad, degustamos este potaje. Acompañado de su cancha tostada, complemento típico de nuestra gastronomía serrana. Dísela, cuéntanos, ¿por qué es tan rica la comida aquí en Lajas? Miren, empezando por la amabilidad de su gente y miren esta delicia que nosotros nos presentan este cuy con papa. Atilano, esta gente es muy especial, aquí en Lajas, muchos vienen, los turistas, llamados por el sabor de este cuy tradicional. Pero por supuesto, miren, como podemos apreciar acá en la mesa, el delicioso cuy ya preparado, que está listo, ¿no? Que ansioso, al menos yo, por ya comer este exquisito cuy frito. Bueno, Erlita, entonces, empecemos a comer. Usted como la flor del chot, invítenos, invite además a todos los que están viendo la ruta Cajamarca a disfrutar de estos higaditos de cuy. Ya se reconoce que es un plato típico de chota, el cuy con papa, tradicional. Así que disfrutemos de esta delicia. Muy bien, sírvanse. Aprovecho. Sírvanse, sírvanse. Los hígados de cuy se sirven como guarnición que con ají molido en batán, homenajean a los visitantes. Tiene un valor agregado, Martín, que es el excelente servicio, la amabilidad de su gente, esa acogida que de repente no lo puedes encontrar en otros lugares, y qué mejor llegar a un lugar donde complementa la tranquilidad, el paisaje, que bien podemos traer a nuestras propias familias. ¿Recomendado venir a Chota? Recomendadísimo. Chota es la capital del chicharrón, del buen sabor y ejemplo de trabajo. Enamorado de tus lares, prometo volver. Prometo vivir en el corazón de tu gente, anfitrión de tu legado. Siempre viva Chota. ¡Bienvenidos a Chota! ¡Gracias! Gracias por ver el video.